Hola y bienvenidos a fíjate nomás. Bueno, ¿y a ti te gustan los tenis? Hoy mucha gente utiliza tenis no nada más para hacer ejercicio. Los tenis se usan con todo. Bueno, incluso hay algunos arriesgados que utilizan tenis con traje. Hoy la tendencia para las mujeres es utilizar vestidos con tenis. Bueno, incluso yo he visto que hay novias que usan su flamante vestido blanco con tenis blancos también. Por la variedad que ahora existe en el mercado, los tenis se han vuelto básicos en el clóset de todo el mundo. Aunque el único ejercicio que se haga sea sentarse y ponerse los propios tenis. Pero eso no importa. Existen muchas marcas de zapatos tenis, pero por años, Adidas ha sido líder por la tecnología que aplica a su calzado, por su mercadotecnia y por la diversidad de opciones que ofrece al mercado. Pero tú sabes de dónde viene esta marca y cómo se formó? Fíjate nomás. Esta gran empresa la fundó Adolf Dazier en 1924. Se le unió su hermano Rudolf. En ese momento su compañía se llamaba Gebruder Dazier Schufabrik. ¿Qué tal mi alemán, eh? Esto significa fábrica de zapatos de los hermanos Dazier. Adolf Dazier decidió utilizar su apodo Adi junto con las tres primeras letras de su apellido, Daz, quedando Adidas. Adolf era el artista introvertido que tenía a su cargo la manufactura que era perfecta, ya que se utilizaban materiales de muy buena calidad. Y Rudolf era un experto en relaciones públicas. Esta mancuerna funcionaba perfectamente. Al principio hacían calzado con clavos para aquellas personas que les gustaba correr al aire libre. Bueno, todas estas innovaciones llegaron a oídos de Josef Weiser, quien era entrenador del equipo alemán de atletismo. Así que los hermanos Dazier no tardaron mucho en comercializar sus zapatos en la olímpica de los Juegos de Berlín en 1936. Y aunque los Juegos pretendían mostrar la perfección de la llamada raza aria, no fue un alemán quien probó la gloria de una medalla olímpica, sino un atleta llamado Jesse Owens. Hitler no era el más feliz, ya que todos los Juegos fueron filmados para mostrarlos al mundo. Y el que ganara este atleta de Alabama, pues no estaba en el guión. El secreto del triunfo de Owens era que utilizó unas zapatillas de clavos, obra de Adolf Dazier. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, por orden del Tercer Reich, la fábrica de calzado de los hermanos Dazier se convirtió en fábrica de tanques y lanzamisiles, quedando a cargo a Adolf Dazier, quien se libró de ir a la guerra. Su hermano, pues no tuvo suerte y tuvo que trabajar para los nazis, se convirtió en espía de la SS y un día le escribió una carta a su hermano diciéndole que pediría el cierre de su fábrica para que se incorporara a la guerra. Y bueno, aquí ya el odio que había entre los hermanos era más que obvio. Cuando termina la guerra, pasó lo que se esperaba. Rudolf se separó para poner su propia empresa llamada Puma y empezar así con la batalla comercial más grande que entre hermanos pudiese Dazier, llevando este odio a los hijos y luego a los nietos. Pero ambos crearon un emporio de calzado deportivo y patrocinaron a las mejores estrellas del siglo XX. Los hermanos Dazier murieron odiándose el uno al otro. Y bueno, les voy a platicar tres datos curiosos acerca de esta marca, la cual en lo personal, bueno, a mí me encanta para correr y para vestir y para todo. Número 1. Las típicas tres franjas que hoy identifican a la marca no fueron pensadas con este fin. Fueron puestas en los laterales del calzado para dar estabilidad al atleta. 2. Las zapatillas Stan Smith fueron las primeras zapatillas fabricadas en piel y no fueron diseñadas para el tenista norteamericano Sam Smith, sino para el tenista francés Robert Hyatt. 3. Adidas compró la marca inglesa Rebook en el 2005 para reforzar el mercado americano y desde el 2006 es el proveedor oficial de la NBA. Fíjate nomás. El odio que tristemente se profesaron estos hermanos ha dado la pauta a tener una cantidad de opciones para ejercitarnos y vestir a la moda. Bueno, pues muchas gracias a todos por ver este video. Ya saben, como siempre, les pido que si les entretuvo aunque sea un momento, me regalen un like y se unan a las redes sociales. Y también que se suscriban al canal. Y bueno, yo los veo en el siguiente Díganme Nomás. Díganme Nomás. Díganme Nomás. Díganme Nomás. Díganme Nomás. Díganme Nomás. Díganme Nomás.